¿Dónde han perjudicado? ¿Acá dónde ves gente que tiene plata? ¡Mira esa casa de allá! ¡Mira esta casa! ¿Acaso ves casa de material noble? ¡No lo ves casa noble! ¡Son casas de yarinas! ¡Hoja del monte! ¿De dónde vamos a sacar herramientas para ser hueco? ¡Sinvergüenza! ¡Están sentados en el capital! ¡Dicen que nosotros compramos máquinas para perjudicar! ¿Quién vino a perjudicar acá? ¡Señor, queremos apoyo para nuestra gente que está acá!